Al llegar a la ciudad nos encontramos con el Parque Nacional La Rosada, cuya infraestructura fue construida en un comienzo con el doctor Francia en 1840, para que luego Carlos Antonio López lo termine e inaugure en el año 1854. La Rosada era una fundición de hierro utilizada para proveer las armas de la defensa nacional, lo cual fue una amenaza para las tropas aliadas que en el año 1869 asaltan el lugar con el único objetivo de destruir por completo la fundición. La Rosada fue reconocida por producir los cañones más grandes de la defensa nacional. El cañón cristiano fue uno de ellos, el cual fue construido gracias a las donaciones que las iglesias hicieron entregando sus más grandes campanas para la construcción de la misma. Actualmente se encuentra en exposición en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro, Brasil. Bueno, llegamos al centro educativo del maestro Mauricio Cardoso Campos aquí en la ciudad de UQI. Acompáñame. Mauricio nace un 14 de mayo de 1907 en UQI, lugar que lo vio crecer de forma profesional. Se dedicó principalmente a la composición de música de inspiración folclórica sobre ritmos paraguayos. Su obra de gran valor se destaca por la captación del sentir popular del hombre de campo y al mismo tiempo por la delicadeza en el tratamiento melódico y armónico. Entre sus obras se destacan Paraguaya Linda, Estrellita y Galopera, que tienen el mérito de figurar entre las tres obras más difundidas de la historia de la música paraguaya. La música paraguaya